Sergio López Ruelas recibió el homenaje al Bibliotecario 2018 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El homenajeado que por más de tres décadas se ha consagrado a la promoción, formación y profesionalización de las bibliotecas y bibliotecarios, consideró que en tiempos como los que se viven hoy, las bibliotecas representan espacios importantes. La responsabilidad ha sido grande, así que cada año designar a quien recibirá esta distinción es un compromiso, pero también una gran satisfacción porque se reconoce a tanto talento y con ello a las bibliotecas y a los usuarios. Por eso, agradezco a mis colegas bibliotecarios y a mi casa de estudios que consideren que merecía este homenaje que a mi parecer no me corresponde. Tras agradecer el homenaje, el bibliotecario comentó que el reconocimiento más que a su persona es al oficio, al que se entra con grandes sueños e ilusiones. Nunca imaginé recibir el homenaje al bibliotecario otorgado por la Feria del Libro Más Importante de Habla Hispano y que instauramos hace 17 años con el objetivo de reconocer a las mujeres y hombres que promueven, organizan, desarrollan y consolidan las unidades prestadoras de servicios de información, las bibliotecas. Desde entonces, los bibliotecarios más destacados del país lo han recibido. Son figuras enormes, trascendentales para el ámbito de las ciencias de la información y por ello, estar ahora aquí hace que me sienta no solo honrado, sino con un compromiso renovado a mi universidad y a mi vocación, la de bibliotecario. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González Enviados, Notimex.